Y por tu día Marujita, rock está en mi canta, siga bailando Quiero que regreses pronto, quiero que regreses pronto No me vengas padeciendo, no me vengas padeciendo Marujita encantadora, Marujita de mi vida Marujita encantadora, Marujita de mi vida En esta vida gozo, en esta vida canto Pesejando estoy tu santo, con mi alegre San Juanito Pesejando estoy tu santo, con mi alegre San Juanito Así, así, así Marujita, así Así, así, así Marujita, así Alzando tu baño el río Alzando tu baño el río Así Marujita, así Así, así Marujita, así Quiero que regreses pronto Quiero que regreses pronto No me vengas padeciendo No me vengas padeciendo Marujita encantadora, Marujita de mi vida Marujita encantadora, Marujita de mi vida Para que baila Para que baila mi Marujita En San González moca En esta vida gozo, en esta vida canto En esta vida gozo, en esta vida canto Pesejando estoy tu santo, con mi alegre San Juanito Pesejando estoy tu santo, con mi alegre San Juanito Así, así, así Marujita, así Así, así, así Marujita, así Alzando tu pañuelito Alzando tu pañuelito Así Marujita, así Así Marujita, así Alzando tu pañuelito Así Marujita, así Así Marujita, así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!